Muchísimas gracias y bueno Marlon, Vale, televidentes, yo no sé si es un sesgo personal pero me encanta cuando viene gente joven aquí al programa y sobre todo cuando vienen mujeres jóvenes. Les voy a presentar ahora y como les conté al inicio, Sobre Paz Monge, quien es una curadora de arte costarricense. Ella fue una de las seleccionadas para estar también en la Bienal de Venecia del 2019, lo cual ya es todo un éxito por sí solo como curadora, pero también va a presentar la segunda edición de la muestra Small Objects en Nueva York, ni más ni menos. En una primera versión esta muestra fue presentada más bien en una galería josefina llamada Nos Vemos y ahora más bien se va a presentar en Nueva York y va a tener también obras de diferentes artistas latinoamericanos, entonces va a ser un éxito. Para conocer detalles de esta interesante propuesta entonces les presento a Paz Monge y espero que usted tenga su cafecito listo para este último bloque de esta semana en el 15. Apenas uno tiene la presencia de una persona como Paz, uno se da cuenta que definitivamente es una persona que se ha dedicado al arte durante mucho tiempo, así que gracias por estar con nosotros y nos honra tenerla aquí en Canal 15 UCR. Más bien, gracias por la invitación, siempre me pone muy feliz volver al canal. Pues bueno, recuerdo una entrevista que le hacía casualmente a mi buen amigo César. Sí, claro. Así que ya la hemos tenido acá en el canal. Bueno, primero en el marco de la Bienal, un trabajo estupendo que de algún modo también retrata esa trayectoria que tiene usted siendo tan joven. Y segundo, este episodio que está a punto de vivir en Nueva York. Sí, pues ha sido realmente todo ha pasado sumamente rápido, ha sido un año de demasiadas oportunidades y bendiciones. En realidad, con la Bienal fue un trabajo súper intenso, creo que fue una oportunidad que nunca en la vida se me habría dado, sino es por suerte y por estar en el momento indicado. Y estuve en Venecia como un mes montando, preparando la exhibición, trabajando con todo el equipo curatorial. Y ahorita, en una cuestión de tres, cuatro semanas, se armó esta oportunidad de volver a presentar la muestra de Small Objects en Nueva York. Y mañana me voy con literalmente toda la valija llena de arte para poder montarla el 26 de octubre. Ay, nos quedó súper toán y desde darte de algún modo la oportunidad de estar acá en Canal 15, pero además de algún modo auspiciar la salida. Sí, claro. La despedida, sí. Vea, ¿cómo es que se da en un ecosistema de arte que es tan difícil también entrar? Lo vemos en el caso de ahora, don Rodolfo, con el que conversamos. ¿Para qué se dominó de algún modo de un pronto otro empiece a patear a todos los demás? Sí, claro. Yo creo que es, como estaba diciendo, estar en el momento indicado y tener una línea curatorial y también artística muy bien definida. A diferencia de don Rodolfo, que trata tal vez como con un arte un poco más moderno, más clásico, el arte contemporáneo, por más de que todo sea muy diferente, todo se complementa muy bien. Porque al fin y al cabo el arte no se hace en una válvula que no está expuesta a nada, o sea, responde a lo que está pasando el día de hoy. Entonces, en específico con esto de Small Objects se ha dado de que es muy interesante volver a siempre a buscar una conversación de artistas costarricenses contemporáneos. En este caso, las artistas Paz Ulloa y Pia Chavarria, que voy a estar llevando, con artistas latinoamericanas radicadas en Nueva York. Pero también de que todas están hablando en un mismo idioma visual muy abstracto, muy pictórico, pero que se complementa muy bien. Entonces, yo creo que esa es una gran ventaja de trabajar con el arte contemporáneo. Pues sí, que todavía no se vale. Paz, yo le quería consultar, bueno, Small Objects, básicamente de qué es lo que se trata. Quizás usted nos pueda relatar un poco a las personas que nos están viendo, de dónde sale esta curiosidad artística o esta idea que usted tiene de realizar toda esta recolección de artistas. Sí, claro. Pues yo creo que Small Objects funciona en dos diferentes niveles. Uno nace de la necesidad o quizás no de la necesidad, pero de una limitación de poder traer obras del extranjero a Costa Rica por temas de costos. El año pasado tuve una conversación con el artista y gestor de arte Sergio Rojal Chávez y él era el dueño de Nos Vemos en ese entonces, el lugar donde hicimos Small Objects la primera vez. Y Sergio tenía mucha intención de traer arte internacional a Costa Rica para crear como un ambiente un poco más internacional en la escena. Pero obviamente por temas de presupuesto, de gastos, no teníamos tal vez todo el dinero para poder traer obras grandes o instalaciones. Entonces, por puro ingenio empezamos a, realmente por broma y broma le dije que me iba a traer todo mi equipaje a mano lleno de arte. Y al final no pareció tanto una broma y una realidad. Y eso fue lo que hicimos. Y así nació como tal vez la primera fase de Small Objects. Pero desde que yo empecé a estudiar Historia del Arte siempre tuve una fascinación con tal vez idiomas de arte visuales que eran un poco no tradicionales. Como algo que podría caber en una vitrina de curiosidades. Entonces, todo se dio perfecto como para que Small Objects fuera mi propia vitrina de curiosidades con arte de otras artistas. Qué lindo. Hace poesía cuando hablamos y todo. A ver, esta experiencia que usted viene desarrollando, como para que la gente tenga una idea, porque usted decía que en el caso de poder traer a Sergio, era tan poco factible debido al recurso económico. ¿Cuánto significa en ocasiones poder lograr tener un espacio para tener ese arte acá en Costa Rica poniéndole monedas blancas? Pues, es completamente relativo. Yo creo que con el espacio de Nos Vemos funcionó muy bien porque al mismo tiempo funcionaba como el estudio de Sergio. Entonces, era como un estudio y al mismo tiempo una galería. Pero en términos de costos es muy difícil aquí en San José porque además de que hay que mantener la galería y que se vea como una galería presentable y que a los artistas les emocione y les enorgullezca presentar ahí, realmente todo es autogestionado porque no hay mercado para compra de arte aquí en San José. A menos de que sea arte un poco más moderno o más reconocido, el arte contemporáneo todavía está buscando un mercado para que se pueda vender y en verdad los coleccionistas lo empiecen como a coleccionar de una manera un poco más agresiva, diría yo. ¿Usted estaría pensando tal vez en un futuro, bueno, cercano, podríamos pensarlo, en llevar Small Objects a otros países de América Latina? ¿Y si es así, a cuáles? ¿Cómo ha ido esa estrategia? Pues sería un sueño, o sea, cuando yo empecé Small Objects nunca lo empecé como con la intención de que se fuera a hacer una muestra que estuviera por varios lugares del mundo, pero sí, realmente hablando con mis colegas y también con los artistas que estoy llevando, si estábamos pensando quizás llevarla a... a mí me encantaría Latinoamérica, creo que teniendo artistas latinoamericanas y de mi propia región y de todos, crearía un diálogo muy enriquecedor para artistas costarricenses, pero también para internacionalmente, me encantaría llevarla a México, creo que esa sería mi propia, como mi voluntad, y si no es a México, a Sao Paulo también serían dos ciudades. Estamos usando dos mercados muy grandes, ¿verdad?, inclusive la oportunidad que tiene a partir de esta despedida que le hacemos hoy, ¿verdad?, va a ser muy importante. Sí, sí, claro, y son mercados muy diferentes, pero de que el arte contemporáneo latinoamericano, ahí en este momento, es un boom completamente, se está produciendo mucho, y también muchos artistas internacionales, no de la región, están llegando a producir ahí, entonces es como si se estuvieran formando en nuestra proximidad, nuestras propias mecas culturales, como Londres o Nueva York o cosas así, entonces es muy emocionante. Paz, hay una crítica que siempre se le ha hecho casualmente al arte contemporáneo, inclusive desde el propio sector de los artistas, de que hay muchas cosas que no se entienden. ¿Cómo la reciben y también cómo podemos tener la capacidad de respuesta para reivindicar este sector que de algún modo usted dice que también la pasa a duras penas porque le es difícil vender? Sí, claro, creo que sí, esa es como la crítica más grande porque hay ciertos discursos del arte contemporáneo que se vuelven sumamente inaccesibles sin tener un tipo como de aprendizaje antes para lograr entenderlo sin poder, tal vez no todo el mundo tiene la oportunidad de hablar con el artista para que él o ella le explique, entonces creo que es una labor de ambas partes, yo creo del artista de crear sus propios medios y tal vez un lenguaje que no sea tan inaccesible y al mismo tiempo de la persona o el gestor, el curador o la institución que está presentando este arte contemporáneo de crear los recursos y los programas, charlas para que el arte contemporáneo se vuelva tal vez algo no tan elitista, que no esté en esta torre de marfil que todo el mundo siempre lo ha colocado ahí. Ah, súper buena nota, la verdad que súper bien planeada nuestra despedida a vos en este espacio de esta semana en el 15, de verdad que nos faltó el que que dice Ronald Díaz, nuestro coordinador de producción. Sí, definitivamente, me lo prometieron pero aquí estoy. Cuando regrese lo vamos a hacer. Sí, definitivamente, en noviembre cuando regrese vuelvo a contarles cómo me salió la muestra y tenemos el queque aquí. Voy a dar el pase a nadie.